¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento un avance en la información que verá en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Álvaro Eguía Romero, dio a conocer que se requieren 350 millones de pesos para la construcción de las salas orales en todo el Estado. Esto, ante la implementación de la reforma penal que contempla la entrada en vigor de los juicios orales. Se tiene previsto que inicien en su primera etapa en los municipios de Matehuala y Guadalcázar. Marta Horta, titular del Centro de Atención de Víctimas del Delito, señala que el tema de la zona de tolerancia es viable en San Luis Potosí. Dijo que el lugar para ubicar a las personas que ejercen la prostitución debe ser el resultado de un consenso entre la población, pero sobre todo se debe evitar la discriminación, el abuso laboral o prejuicios sociales. El alcalde capitalino Mario García Valdés pidió no satanizar el tema de la reelección de los presidentes municipales. Dijo que la reelección puede marcar una evolución eficaz de la democracia y dijo que el respaldo a esta figura política no es por beneficio personal, sino a manera de medir el alcance del trabajo que se realiza por la administración. El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Eduardo Casis Chevaile, se manifestó en contra del rescate a los municipios y estados endeudados y respaldó la postura de la Coparmex a nivel nacional. Dijo que no es justo que se castigue con menos participaciones federales a gobiernos cumplidos para subsanar las irresponsabilidades de otros. El representante legal de los empresarios de la masa y la tortilla, José Tomás Rosales López, informó que la Secretaría de Economía adeuda alrededor de unos mil millones de pesos al sector por concepto de subsidios. Dijo que estos recursos no han sido liberados desde el año pasado. El presidente de Canaco Servitur, Jaime Cantú Sánchez, calificó la instalación de minibodegas a Horrera como una competencia desleal y se pronunció en contra de la proliferación de este tipo de establecimientos comerciales que afectan la actividad del comercio en pequeño. Este fin de semana se registraron temperaturas de hasta 2 grados bajo cero en la entidad potosina, derivado del Frente Frío número 21. Las zonas con mayor afectación climatológica fueron las regiones del altiplano y el centro del estado. Tierra Nueva fue el municipio en donde se presentó la temperatura más baja, la cual marcó 2 grados bajo cero. La Alcaldía de Ciudad Valles dio a conocer que en los últimos seis meses se ha recrudecido la violencia en esta zona de la Huasteca Potosina. Ciudad Valles fue catalogada por las autoridades federales como uno de los sectores del país con presencia de grupos delictivos y aumento de actos violentos. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que dos hermanos fueron atacados por hombres armados en la comunidad Ojosarco, en el municipio de Mesquitic de Carmona. En el ataque, uno de los hermanos falleció. Las autoridades investigan el móvil de la agresión. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que nos sigan en las redes sociales a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.